Que traigan el plomo fundido. Ay, Dios mío, que es plomo de vivienda que se lo van a echar encima. Dios mío. Cuando yo te diga, tirarás de la cuerda. Que ahora el plomo y todo habrá acabado. Cógela. Dile que lo hago muy bien los dos. Prométeme que él se salvará. Si hace lo que le digo, se salvará. Cógela, hijo. Escúchame, Alonso. Tienes que vivir. Cógela, cuerda. Hazlo por mí. No, dejadme pasar. Escúchame, por favor. Haré todo lo que me pidas. Todo. Déjale ir. Estaremos los dos solos. Para siempre. Perdónale. Por favor. Por favor, Hernán. Llévaosla. No, 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 no. Hazme a mí lo que quieras. Es culpa mía. Es culpa mía, Hernán. Por favor, no lo mates. No lo mates. Sacadla de aquí. ¡Sacadla! No, no. No lo hagas. ¡Hernán! 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 ¡No! Acabemos con esto. ¡Azlo! ¡Alonso! ¡Azlo! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?